Fue nombrado para la Estación de Policía de Villa del Rosario el Capitán Carlos Andrés Chavarro Perdomo. Con él hablamos sobre las expectativas que tiene al frente de esta estación en nuestro querido municipio de Villa del Rosario. Buenos días, dándole un saludo a todos. Soy el nuevo comandante de la Estación de Policía de Villa del Rosario, el Capitán Carlos Chavarro, con excelentes expectativas aquí sobre el municipio, para mejorar la percepción de seguridad aquí en el municipio. Bueno, Capitán, contémosle a la comunidad del municipio de Villa del Rosario, Los Patos y toda la área metropolitana. ¿Quién es el nuevo Capitán? Bueno, soy el Capitán Carlos Chavarro. Vengo de una carrera de 14 años en la institución. He trabajado en departamentos como Antioquia, Chocó, Risaralda, Cundinamarca, Bolívar. Y en este momento me desempeño como comandante de Estación aquí en Villa del Rosario. ¿Anteriormente dónde estabas ubicado? Sí, anteriormente elaboraba en el GAULA Bolívar. Sí. Comandante, ¿cómo ves la percepción acá de Villa del Rosario en cuanto a la seguridad? Bueno, tenemos una problemática que es ajena a nuestro país, que es el éxodo de personas que vienen del país de Venezuela. Eso nos ha traído, pues, nos ha volcado y nos ha elevado algunos de los índices de seguridad, pero pues estamos trabajando, combatiendo toda esa ola delictiva que nos está azotando aquí en el municipio. ¿En este momento el trabajo que se está haciendo cuál es? Bueno, en este momento pues ya tenemos identificada la problemática. Estamos centrando todos nuestros esfuerzos con planes de trabajo, planes a los cuadrantes del modelo nacional de vigilancia comunitaria para la prevención. En camino a la prevención de toda esta clase de delitos que nos están impactando en este momento. Tenemos unos delitos que nos están, estamos adoleciendo pues bastante, lo que es el hurto a personas, hurto a comercio y hurto a residencias. Esto es lo que nos tiene disparada un poco la delictividad. Nos estamos manteniendo bastante, pero pues aún así seguimos trabajando en contra de estos fenómenos delictivos. Vemos que hace presencia usted en el día de hoy en el Consejo Municipal de Villarrosario, donde está el alcalde y se hace la presentación. Lógicamente, usted como nuevo acondante de la estación de Villarrosario. Sí, señor. Pues ese es uno de nuestros cartas también de presentación, lo que es el plan padrino a los señores concejales. Y trabajando de la mano de ellos, todos los que son las entidades gubernamentales, funcionarios públicos, pues tenemos que trabajar del mismo lado todos. Y ese es el acercamiento que tenemos nosotros. Se piensa de pronto con la comunidad contarles cuáles son los números telefónicos de los cuadrantes, ya que en estos días se han presentado varios hurtos a celular, especialmente en algunas residencias del municipio. Bueno, estamos trabajando con el sistema LT500, que es un sistema en el cual la persona que se encuentra en la jurisdicción puede llamar a su cuadrante. Esto es una llamada que se hace desde cualquier número de celular o número fijo que llega directamente al cuadrante. Aquí en Villarrosario poseemos siete cuadrantes, los cuales todos poseen este sistema de comunicación con la comunidad. Comandante, otra de las actividades que es importante que se realice con la comunidad del municipio de Villarrosario es el tema de las mascotas. De que muchas veces uno ve en el parque Los Libertadores que la gente no tiene esa costumbre de traer su bolsita, de traer sus cosas. Lógicamente ustedes ya están estableciendo prácticamente el código de policía y espera que la comunidad responda por esto. Sí señor, estamos dándole total aplicabilidad al código nacional de policía en ese tema de mascotas, también en el tema de riñas entre personas. Se les está haciendo los respectivos comparendos y de eso se lleva una estadística de eso, la cual será presentada en su debido momento. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema donde el ministro del Interior llega a formalizar un convenio en el municipio para que se dote al municipio de más de 66 cámaras de seguridad? Es una, para mí eso es una gran ventaja que tiene este municipio, por encima de algún otro municipio, ya que un sistema de cámaras interno es algo que facilita mucho la labor policial, sirve como elemento material probatorio en cualquier caso que se dé. Al igual pues es un sistema de vigilancia que es prácticamente las 24 horas del día y solamente necesita una o dos personas para que lo manipulen y es mucho lo que nos va a colaborar en materia de orden público la implementación de este nuevo sistema. Bueno comandante, esperamos que el municipio de Garostario le vaya muy bien y que se siga trabajando por un municipio en paz y en bienestar. Bueno, para ustedes muchas gracias y que tengan un feliz día.